En la delicia de Maite cocinamos como hacer mousse de chirimoya Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos cortando nuestra chirimoya por la mitad Y ahora vamos a quitarle las pipas que tienen negras y vamos a sacarle la pulpa Veréis que no es muy complicado Si la chirimoya está madura, que tiene que estar super madura para que esté dulce No es nada de complicación, mirad, ¿veis? Se sacan muy fácil las pipas Las vamos sacando y dejamos la pulpa en el bol La hoja de gelatina la vamos a poner en un bol pequeño que hemos puesto agua fría Las metemos y las dejamos un ratito para que se ablanden Cuando tengamos toda la pulpa de la chirimoya lo que tenemos que hacer es ponerlo en el vaso de la batidora Y batirlo muy bien hasta que hagamos un puré En un bol grande hemos puesto la nata para montar Y le vamos a poner también el azúcar glas Y vamos a empezar a batir para que se monte No tiene que estar super montado, con que esté semi montado es suficiente Como veis está semi montado La nata y ahora vamos a añadirle la pulpa de la chirimoya que hemos batido anteriormente Por supuesto ahora lo que tenemos que hacer es seguir batiendo la nata con la pulpa de la chirimoya Para que se unan bien los dos ingredientes Ponemos el medio vaso de leche a calentar Yo lo he calentado en el microondas Y luego estrujamos muy pero que muy bien la hoja de gelatina Y se la añadimos Y con una cuchara lo mezclamos Cuando esté bien mezclado la leche con la gelatina Se lo añadimos al bol donde tenemos la nata y la pulpa de la chirimoya Y volvemos a batir Y esta vez tiene que estar bien pero que muy bien batido Porque esto es muy importante Los tres ingredientes La gelatina La nata para montar Y la pulpa de la chirimoya Este postre está casi hecho Como veis complicación cero Y con un sabor espectacular Ya lo único que queda es poner la mousse En vasitos individuales Y meterlo en la nevera de dos a tres horas Y ya tenemos lista este delicioso postre de chirimoya Yo no se lo he puesto Pero podéis decorarlo una vez que esté cuajado Podéis decorarlo con unas pipitas de granada O una hojita de hierbabuena o de menta Y queda un plato muy bonito Pasado el tiempo En la nevera En el frigorífico Aquí tenéis terminada la mousse de chirimoya Y esta es la consistencia Una delicia Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta mousse de chirimoya Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!